¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine, son las cuatro y media en punto. Les saludamos en directo en esta nueva temporada de 8 Magazine que arrancó ayer con mi compañero Gerardo de Mateo y en la que les vamos a acompañar a lo largo de los próximos meses. Todos los días, por la tarde, entre las cuatro y media y las seis, saludamos también a quienes nos vean por la noche porque el programa se redifunde a partir de las diez en nuestro horario anterior. Ustedes no cambien sus costumbres, veanos cuando mejor les venga, ya saben, en directo a las cuatro y media, a las diez de la noche hasta las once y media como hacíamos la temporada anterior, en streaming desde cualquier punto de la provincia, de la comunidad, del país y del mundo a través de nuestra página web, CYLTV.es. Ahí nos verán durante el directo y cuando quieran, ya saben, en nuestras redes sociales y en YouTube, cuando mejor les venga. Ahora arrancamos esta semana una nueva temporada, se lo venimos contando a raíz de nuestro 8 Magazine de verano con muchas novedades. La primera esta, que les saludamos en directo, 1631, pero también recuperando antiguas secciones porque consideramos que son muy importantes los temas que vamos a abordar. Es el caso de nuestro primer invitado de esta tarde, que es un amigo de este programa, que viene acompañándonos, si no me equivoco, esta será casi la tercera temporada, porque con sección propia es la segunda, pero Salomón Ortega ya nos ha acompañado en unas cuantas tertulias hace tiempo. ¿Cómo estás, Salomón? Bienvenido. Muchas gracias. Estoy más nervioso. Esto de que sea en directo me pone un poco... Bueno, pero también nos va a permitir interactuar con nuestros espectadores y además, yo le decía hace un momento a Salomón, antes de saludarles a todos ustedes, que es una de las personas más calmadas que conozco, en este plato lo ha demostrado en muchas ocasiones, así que va a ir todo como la seda. ¿Cómo han ido estos meses, Salomón? La última vez que nos vimos fue a través de una videollamada, nos entrevisté telemáticamente, pues yo creo que fue cuando la Plataforma contra la Despoblación acudía al Congreso de los Diputados, ¿no?, al final de la primavera. No, no, fue después. Fue después. Después, cuando hicimos la reunión en Valladolid para formar la Plataforma Regional de la EVA. Es verdad, y tenemos que detenernos en la Plataforma, por cierto, porque hay muchas novedades en este aspecto, pero bueno, ¿cómo han ido las cosas estos meses? ¿Mucho trabajo? Pues sí, hemos retomado el tema de formar la Plataforma, una coordinadora de plataformas de Emburgos, la habíamos empezado en el mes de enero, hicimos la primera presentación en el mes de enero, pero luego con la pandemia se suspendió todo. El no poderse reunir y hablar, pues nos cambió el paso. Teníamos pensado hacer una organización de abajo arriba, desde las comarcas hasta la provincia, pero ha sido imposible, no había tiempo posible de llevarlo a cabo, y lo hemos retomado ahora en el verano, y vamos a hacer de momento algo provisional, una coordinadora con una estructura un poco provisional, hasta que podamos desarrollarlo más. Ya tenemos nombre, se llama Burgos en Raiza, hacemos la presentación mañana por la mañana, hacemos una rueda de prensa para dar a conocer esta nueva plataforma. En este verano hemos podido reunir en torno a esta coordinadora, pues alrededor de 40 asociaciones, colectivos, hay de todo tipo, hay colectivos deportivos, culturales, y sobre todo asociaciones preocupadas por el tema de la despoblación. Salomón, nos detendremos un día específicamente en la plataforma, en esta nueva andadora, en los objetivos que os marcáis, porque al final el leitmotiv es el mismo que hace algunos meses, pero bueno, como ha habido movimientos a nivel nacional, y hay una estructura y unos objetivos comunes, pues también podemos señalar aspectos más concretos, pero tendremos ocasión de hacerlo. También quiero detenerme en algo que ha ocurrido en los últimos meses, y hablando de asociaciones, es el presidente de la Asociación Repuebla, que forma parte de esa plataforma, ahora Burgos en Raiza, tengo que aprenderme el nombre, la Asociación Repuebla, una de las promotoras de la recogida de firmas que realizasteis en la zona de Pinares, no solo Repuebla, había más colectivos. Había otras dos plataformas que nacieron justamente por el problema sanitario que había en la zona, y luego se adhirieron otras plataformas también de la zona, en total éramos cinco asociaciones de la zona de Pinares, y nos llevamos una sorpresa tremenda, conseguimos en DECA 40.000 firmas, a través de una petición en la plataforma change.org, pero vamos, no nos lo imaginábamos, nosotros pensábamos que, bueno, pues cinco, o como mucho, como mucho, como mucho, ocho o diez mil, pero es que llegamos a 40.000 firmas. Lo que pedíamos era un centro sanitario comarcal, una descentralización, un modelo descentralizado de sanidad, porque piensa que en nuestra comarca estamos pueblos a 80 y 90 kilómetros de Burgos. Es muy complicado moverse. No, y es innecesario, porque hay ocasiones en las que hay que desplazarse, pero para hacerse unos análisis, por ejemplo, pues no hace falta recorrer 80 kilómetros. O para un control rutinario con un especialista, por ejemplo. Hay aspectos de la sanidad que no es necesario tener que desplazarse hasta Burgos para hacerlos y tener un mínimo de urgencias y un mínimo de camas para pasar una noche o dos, porque hay un problema muy concreto. Esa era la idea, un poco un centro sanitario que abordase, sobre todo en temas geriátricos, porque nuestra población es una población envejecida, de personas mayores, y el tema de la atención a los mayores en las residencias y los que viven en casa, en sus casas, es lo más importante y lo más crítico para nosotros. Fíjate, esto pone de manifiesto, desde nuestro punto de vista, lo necesario que es esta sección, la provincia vaciada, porque la despoblación, el envejecimiento, la lucha contra la despoblación, que en realidad la atención sanitaria, educativa en una provincia como la de Burgos, tan grande, es uno de los temas que van a marcar, sin duda, nuestra agenda. Y el hecho de que 40.000 personas firmasen esa petición, también pone de manifiesto lo importante que es para nuestros espectadores. Ayer mismo, mi compañero Gerardo saludaba telemáticamente, porque están confinados, a una vecina que además es concejal en el ayuntamiento de Sotillo, que ahora mismo Sotillo de la Ribera, como saben, están confinados, y denunciaba no solo esa situación, sino que se habían quedado sin médico, porque estaban en una situación de interinidad y no le habían renovado el contrato, así que el centro de Roa estaba desbordado. Recuerdo esto para ver la vigencia de las peticiones que hacíais desde Pinares, pero que es extrapolable a casi cualquier punto de la provincia. En cualquier comarca se necesita un centro de referencia para atender las cosas más urgentes y más comunes en la provincia. Yo creo que una descentralización comarcal es necesaria. Para nosotros el centro de todo, para nosotros la comarca es fundamental, porque son diferentes, cada una está en el norte o está en el sur, una son agrícolas, otra son ganaderas, otra son de Pinares, etc. Las necesidades son distintas. Burgos es muy grande, es una provincia muy grande, hay muchos kilómetros para recorrer. Entonces, yo creo que una descentralización, cuando se lo entregamos al gerente de salud de Soria y al gerente de salud de Burgos, la recepción fue fantástica, estuvieron muy amables y lo entendieron perfectamente. Ya nos dijeron, bueno, no sabemos cuál va a ser el resultado, lo elevaremos a la Consejería de Sanidad en Valladolid, pero vamos, lo comprendemos, que hay que reforzar la sanidad comarcal. Salomón, hablando de sanidad y de reivindicaciones, hay una cita muy próxima que queremos señalar, será el próximo día 3 de octubre, convocáis a concentraciones de 5 minutos en defensa de la sanidad pública y por una sanidad rural digna, pero que se va a realizar en todas partes, por supuesto en la provincia de Burgos, pero es una convocatoria estatal. Sí, esta es una convocatoria que hace la EVA a nivel nacional. Tenemos previsto, lo teníamos ya, lo estábamos preparando prácticamente desde antes del verano, en la primavera ya se estaba preparando. El año pasado, en la misma fecha, el primer sábado de octubre, también hicimos una convocatoria nacional para reclamar un pacto de Estado y convocamos a los vecinos a que se manifestaran en una concentración de unos minutos delante de los ayuntamientos y tuvo mucho éxito. Entonces, como te decía, ya en primavera estábamos preparando para las mismas fechas una reivindicación a nivel nacional con el mismo carácter, corta, pacífica, de poca gente y más en esta situación de pandemia donde se tienen que ir con todas las medidas, con el distanciamiento, etc. Y no es una concentración ni una manifestación ni un paro. Es simplemente cinco minutos de presencia delante del ambulatorio un poco para dos motivos. Uno, reclamando una sanidad pública, rural, digna. No queremos que esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo se convierta ya en así para siempre. No queremos que esta sea la forma en que se debe de gestionar la sanidad, pero entendemos la situación de excepcionalidad. También queremos manifestar nuestro apoyo a todos los sanitarios y sabemos lo mal que lo están pasando, la sobrecarga que tienen, cómo les ha afectado. sabemos cómo está infravalorada a nivel estatal, a todos los niveles, la financiación de la sanidad pública y queremos que la sanidad pública rural tenga unos servicios y unas atenciones semejantes o iguales a los que pueda haber en cualquiera de las ciudades de España. En derechos no podemos ser inferiores a los ciudadanos que viven en las ciudades. Salomón, nos vamos a ver justo después de esa concentración, nos vamos a volver a ver porque esta sección será semanal pero Salomón nos va a acompañar quincenalmente así que le recordamos esa cita 3 de octubre 5 minutos a las 12 del mediodía concentración pero antes de antes de despedirnos tenemos que hablar de los temas que nos van a ocupar en la sección Salomón porque nos vamos a ver cada dos semanas siempre que las circunstancias nos lo permitan presencialmente pero bueno como ahora hemos abierto este canal de comunicación también en nuestra vida personal a través de las videollamadas vamos a mantener la cita en las circunstancias que sea reivindicando también por cierto que esas comunicaciones esas telecomunicaciones funcionen de la misma manera en la provincia ¿cuáles van a ser los temas de este curso Salomón? Bueno pues un poco hemos desplazado ya algunos claro ya hemos avanzado en los dos más importantes yo creo que tenemos una tarea a nivel provincial importante que es poner en marcha esta coordinadora intentar cuando esto mejore un poco hacer una asamblea general para configurarnos no provisionalmente sino más definitivamente y seguiremos reivindicando los digamos el modelo de desarrollo rural que esta España necesita la España vaciada necesita mucha inversión necesita necesita mucho cariño necesita mucha atención y venimos reclamando hace mucho tiempo un pacto de Estado seguramente volveremos a hacerlo pero necesitamos que se tomen ya medidas no podemos dejar pasar esta la oportunidad que nos brinda Europa de 140.000 millones de inversión en España sería una pena sería una pena que por esta crispación política esta incertidumbre que nos está dominando y que nos está matando no se no se aborde bien todos los todos los problemas que tenemos en las zonas rurales bueno pues hablaremos de todas esas cuestiones cada dos semanas justamente hoy Salomón voy a recibir a un invitado dentro de un ratito no te lo pierdas y ustedes tampoco para hablar de cómo ha influido el periodo de confinamiento en el mercado inmobiliario cada vez hay más gente que busca cambiar sus condiciones de vida y a menudo eso pasa por irse a vivir al medio rural no sé si como repobladores pero bueno es una es una posibilidad también que se incremente de hecho si se ha incrementado el padrón en algunas localidades la gente que tenía una segunda vivienda ha decidido instalarse en el pueblo no sé en qué porcentaje porque es muy pronto para hablar de esos datos pero se nota está siendo está siendo un hecho hay bastante demanda de de hogares rurales y sobre todo hay demanda de infraestructuras telemáticas porque hay mucha gente que no toda la semana pero una gran parte de la semana está viviendo en el pueblo y teletrabajando desde el pueblo creo que es una oportunidad para para los pueblos y bueno quería aprovechar únicamente ya para terminar recordarles el el acto del sábado día 3 en cada uno de los pueblos reclamando una sanidad pública rural y digna para todos los ciudadanos rurales aquí aquí debajo hay un espacio habilitado para poner el nombre de cada uno de los pueblos y este es el cartel que se digamos mostrará delante de los ambulatorios cinco minutos de presencia y luego nos iremos cada uno a nuestra casita estupendo pues la convocatoria está hecha ya nos contarás cuál ha sido el seguimiento la sanidad es importantísima así que seguro que sea muy grande Salomón muchísimas gracias por habernos acompañado no solo hoy todos los días que te desplazarás o que nos comunicaremos telemáticamente de todas las formas eso es muchísimas gracias nos vamos a ir a la ermita de Revenga que queda muy cerca también de tu zona de influencia por así decirlo porque este fin de semana ha sido escenario de un concierto muy particular la pandemia nos ha traído muchos problemas y desde luego muchas desgracias personales pero también algunas buenas noticias por ejemplo que haya gente que decida irse a vivir a la pueblo y recuperar la vida en el medio rural o llevar la cultura a sitios a escenarios que normalmente no se utilizan es el caso de la ermita de Revenga que fue escenario el pasado fin de semana del concierto del músico burgalés mirandés más concretamente Igor Urruchi un espectáculo que se llama Palo a Palo y que tuvo ese entorno de Revenga como escenario nos cuenta todo lo que ocurrió y habla con el clarinetista mi compañera Noelia Ordoñez adelante Noelia Palo tras palo es el título de la obra de la composición la madera es la protagonista pero nada sería posible sin el clarinete y tampoco sin el clarinetista sin Igor Urruchi ¿qué tal Igor? Hola muy bien encantados de estar hoy aquí contigo estreno absoluto aquí en la ermita de Revenga eso es sí estreno absoluto que además pues bueno es como un sitio que se encuadra justo con el proyecto al final son cosas que van ocurriendo que nunca sabes por qué pero se van hilando y ha ocurrido que sea aquí en este sitio la verdad que es un sitio increíble con un paraje increíble y la Casa de la Madera o sea que es que parece que todo se ha hecho perfecto para que sea aquí que nada es casualidad no, no, no háblanos un poco de esta obra porque va dirigida a alguien dedicada sí, sí esto es un proyecto que comencé hace más de un año y fue pues lo mismo casualidades que ocurren y después porque a través de mi familia nosotros hemos tenido siempre tenemos amistad con un pintor que se llama José Manuel Fuentes y que bueno pues falleció y siempre pues había oído hablar de él sabía lo que había pintado y mi familia tenía mucha relación pues con la mujer y con la familia también de hecho pues bueno somos de Miranda y ahí en fiestas y demás de las cuadrillas pues somos de la misma cuadrilla y entonces en una exposición que estaban haciendo me comentó sobre palo tras palo que siempre que ella Maite González que es la mujer y la procuradora de la obra de José Manuel que podía ser muy interesante que tuviera una música específica para ello y yo llevaba tiempo también pensando en hacer algo así y casualidad que hablando de ello pues surgió parecía que era interesante y ya pues me llevó hacia el estudio y me pareció pues algo muy muy bonito y que se podía hacer algo ahí Igor ¿y cómo se puede reflejar esa pintura en la música? ¿qué expresan las melodías? Bueno pues a ver al final es ir viendo qué es lo que puede sacar de ello ¿no? Sí que la pintura de José Manuel es realista bastante realista y entonces la idea de estar en el estudio de captar qué es lo que creía que podía estar él contando durante su enfermedad qué es lo que quería transmitir además para otras palos pues ya te está diciendo mucho hablando con Maite pues de qué estaba ocurriendo en ese momento qué es lo que creía que sentía y qué me transmitía a mí los cuadros qué frases se encontraba por allí entonces era la manera de ir buscando ciertos elementos para ver cómo hacerlo con la música y a partir de ahí se fue creando un guión poniéndole un sentido o un presunto sentido porque al final quién sabe lo que podía ser exactamente y con eso sobre todo con sentimientos ver qué es lo que intentaba transmitir y cómo se podía pasar igual a algo musical Hoy vas a estar en el escenario tú solo pero no solo se va a oír el clarinete hay más instrumentos mucha gente que ha participado ¿no? ¿te ha ayudado en este proyecto? Sí al final ha sido un proyecto multidisciplinar muy interesante y volvemos a atravesar las casualidades que yo estuve hace un año en Cuba y la verdad es que me empapé mucho de la gente que estaba allí sobre todo con mucho artista y entonces quería hacer algo allí no sabía el qué y como esto ocurrió después ya me marché tres meses para poder hacerlo y lo que se ha ido juntando más que otros instrumentos de fondo es una base electrónica que eso sí que es la que he ido haciendo yo que tenía ganas de hacerlo nunca había dado ese paso y este ha sido el proyecto en el que he dado el paso entonces con ese guión vamos a decir escrito que había pensado se lo pasé a un dramaturgo que es Reynaldo Montero dramaturgo cubano y él lo que ha hecho es una adaptación para vamos a decir dos actores dos voces y que van contando un poco lo que podría estar pensando en esa situación después luego con ese tanto guión escrito como musical un artista cubano que es Juan Carlos Pérez él lo que ha hecho es desmembrar los cuadros y con esa música se van montando y con Carlos con otro cubano es el que ha hecho todo el trabajo de montaje la verdad es que creo que ha quedado algo muy interesante y que a la vez después de ese trabajo se lo presenté a un gran amigo que ya me ha compuesto varias obras que es Federico Mosquera que él es el que ha compuesto la parte melódica que es la que tengo en el escenario la que toco en el escenario Igor, hoy estrena absoluto no sé si hay nervios antes de empezar pues sí o sea sí, sí no soy mucho de nervios la verdad pero es más que nada es esa sensación sobre todo ayer yo creo ya una vez que vine aquí que estuve esta mañana montando pues es eso de que es un año de trabajo y que ya está ahí que lo ves palpable que se va a convertir ya en realidad y bueno pues siempre tienes ese aquel de que es lo que va a pasar en un año además tan diferente para todos no sé después de esta actuación ¿podríamos ver palo tras palo en otros lugares Igor? bueno sí o sea es una época complicada la verdad una época complicada para todos para la cultura y ahora que bueno pues se está reivindicando mucho y creo que es necesario porque aunque no aunque no queramos se deja de lado y entonces creo que hay que focalizar mucho más en ello y esta pandemia vamos a decir que lo que ha hecho es mostrar cosas que tenemos para bien y para mal y en la cultura creo que hay que seguir apoyando no solo a los que se nos ve sino a los que no también es un sector muy amplio y que y que necesita seguir sobre todo porque es lo que nos aporta algo más entonces yo creo que hay que apostar por ello y sí que de momento la semana que viene haremos dos sesiones en Miranda de Ebro y luego a partir de ahí pues veremos porque como eso es tan cambiante seguiremos luchando para ver que se puede hacer pues nosotros te deseamos mucha suerte Igor te damos las gracias por atendernos a vosotros y que el estreno pues sea un éxito que seguro que sí pues muchas gracias y bueno espero que lo disfrute la gente gracias las 16 y 54 minutos seguimos en directo en 8 Magazine voy a decirles la hora muchas veces porque estamos en directo y estamos muy orgullosos de poder hacer este programa de esta manera aunque si ustedes nos ven por la noche como era habitual en 8 Magazine pues les saludamos también les he dicho al inicio del programa ustedes no cambien sus costumbres veanos cuando más les convenga en directo por la tarde estupendo en diferido por la noche pues también estupendo a través de nuestras redes sociales porque se programan y lo ven en el móvil también y en directo también en streaming a través de la página web de esta casa cyltv.es bienvenidos a todos y bienvenidos mis invitados de esta tarde me hace mucha ilusión saludaros porque hacía tiempo que no coincidíamos en un plató la última yo creo que fue en San Pedro y no han ocurrido muchas cosas desde entonces Mariano Mangas y Jorge Jiménez bienvenidos como estáis muchas gracias encantados habéis hecho muchas cosas y algunas tan bonitas como este disco que tengo aquí que está en la calle desde hace ya algunas algunos meses casi desde agosto ¿desde agosto? sí me hacía algo y que vais a presentar oficialmente este domingo día 27 aunque también hubo un aperitivo el 31 de agosto muchos de nuestros espectadores os acompañarían en el palacio de la isla que hacía una noche de esas de Burgos buena buena ¿no? sí pero la verdad es que ese espectáculo no tuvo nada que ver con el disco porque será un espectáculo un poco más con otro repertorio y de otra manera con una bailadora con una cantadora y nada que ver con el disco el disco está está un poco pensado para que no haya baile en el espectáculo aunque luego puede haber sorpresas pero en un principio es un disco instrumental y por supuesto con varias voces pero no es un disco concebido para el baile es un disco concebido para escuchar y lo vamos a hacer el día 27 en Cultural Caja de Burgos de la Avenida de Cantabria a las 8 y media de la tarde Mariano en esta ocasión en el disco porque tú funcionas con una formación estable bueno tienes varias formaciones estables un poliamor podríamos decir fijos discontinuos que se llaman eso es pero en este caso el disco normalmente encabezabas tú los proyectos y te rodeabas pues del equipo que requería ese proyecto en concreto este lo firmáis tú por supuesto Jorge y José Salinas que no nos puede acompañar porque está en Málaga y porque está en Málaga y porque el protocolo COVID tampoco nos dejaría que estuviésemos los tres fíjate si no lo hubiésemos no sé algo hubiésemos hecho pero no ha podido ser lo firmáis los tres sí en realidad en este disco nos ha apetecido congelar el repertorio que llevamos haciendo durante unos años no se trata más que de canciones de siempre pues Alfonsina y el mar palabras para Julia o romance de Curro del Palmo mediterráneo o amor de mis amores etcétera eso es un poco el objetivo dejar ahí ese repertorio entonces en realidad el centro de todo esto lo que hemos estado haciendo durante años en fin el epicentro digamos ha sido José Salinas Jorgillo y yo por eso aparecemos en la portada sí el disco se llama por cuplerías que no sé si existía esta palabra pero qué chula y qué bien define lo que nos vamos a encontrar ¿no Mariano? pues en realidad mira cuando en el flamenco se dice muchas veces se acaban los conciertos por lo que llaman cuplé por bulerías se trata de hacer canciones que en principio no tengan nada que ver con el flamenco y hacerlas pues por bulerías o por bulerías por soleado por alegrías o por lo que sea entonces nos apetecía hacer ese juego de palabras entre cuplé y bulerías y nos salió esto está chulo mola sí sí porque explica muy bien la idea de lo que nos vamos a encontrar en el disco y en directo por cierto el disco decíamos que está a la venta desde el mes de agosto lo podemos comprar en Burgos en unos cuantos sitios Jorge en música y deportes que es paseo del espolón 16 en la librería La Libre en San Juan de Ortega número 2 y en la tienda de instrumentos Doctor Music que es de Joaquín García que también participa en el disco que está en Plaza San Bruno número 14 creo y en plataformas digitales Amazon Spotify Amazon etc estupendo y el domingo que va a pasar el domingo nos vamos a juntar prácticamente todos los que estamos ahí en eso que dicen en mi pueblo ahí en eso y pues lo que vamos a intentar es disfrutar mucho porque si arriba disfrutamos mucho seguro que abajo también aunque nos cuesta todavía lo de las mascarillas y lo de la distancia de seguridad y eso pero cuesta acostumbrarse a ver si esto pasa de una vez pues se han reducido mucho el aforo bastante sí nos lo han dejado un 25% creo o sea en una sala que caben casi unos 600 me parece que el aforo va a ser de unos 180 o algo así y se nota desde arriba pero bueno también queremos agradecer a gente que sigue apostando por hacer cosas porque porque es increíble o sea lo que es increíble lo que está pasando yo yo me uno y Mariano también a las protestas del 17S de MUTE porque lo que está pasando en el sector cultural es algo vamos inexplicable inexplicable hay cosas que se pueden hacer claro que se pueden hacer aunque es duro y la cultura es segura y hay que decir la cultura es segura y es mucho más segura la cultura en un teatro que cualquier otro otros ámbitos sociales que hay ahora mismo en la vida y se está se está criminalizando entre comillas un sector cultural del que vive mucha gente del que hay muchas familias viviendo y joder que no puede ser claro la cuestión no es solo los propios artistas que también y ahora hablamos de eso que habéis tenido también la capacidad de reinventaros de buscar formatos para para expresaros vosotros mismos pues al final publicas un disco que lo pones en tu casa y ya está o o haces una formación más pequeña pero al otro lado hay un equipo muy grande de técnicos de sonido de iluminación de personal de taqui en fin toda esa gente si no hay espectáculos y los propios espectadores que nos quedamos también sin esa sin poder percibir la música el teatro lo que sea de la manera que queremos me decías que arriba se nota también se nota sí y además es curioso que yo voy a decir nos estemos portando así con la cultura no somos nosotros en realidad los artistas no son seguramente gente de mucho más arriba es curioso porque si nos fijamos bien en la pandemia yo diría lo único que ha sido una tabla de salvación o un refugio ha sido la música la cultura en general los libros las series de teatro en la televisión las películas los libros la gente ha bailado en su casa viendo montajes de mucha gente es decir la gente no ha estado haciendo otro tipo de disciplinas prácticamente esas o sea que dar la espalda es un poco duro la verdad y yo creo que es que sin cultura no podemos estar y que además es seguro como decía Jorgillo o sea no hay ningún brote demostrado que venga de un acto cultural yo creo que tenemos que darnos cuenta de que la cultura puede ser una industria como cualquier otra en otros países lo es y aquí lo tiene que ser porque hay muchísimas familias viviendo de eso muchas familias que no pueden pagar la hipoteca o sea que es que no estamos no es una broma esto o sea tenemos que el foco tiene que ir ya de una vez sí o sí a que se resuelvan las cosas de momento el concierto se va a hacer en las condiciones que marca la ley con distancia de seguridad mascarillas etcétera etcétera reducción de aforo ¿hay entradas todavía a pesar de que se hayan dejado tan pocas? no lo sé no lo sé no te puedo decir no lo sé el año pasado por estas fechas hicimos un espectáculo que se llama Vientos del Sur con Diego Villegas que fue creo que un 13 de noviembre fue en la misma sala y creo que quedaron 10 entradas libres de 600 entonces no sé cómo irá es la misma sala creo que hay 180 butacas no sé si ya estará todo aforo completo bueno si quieren intentarlo nuestros espectadores por los canales habituales del servicio de tres entradas ¿no? y ahí vuelvan a descubrir si quedan entradas dense prisa porque son pocas localidades agradecer perdón que te interrumpa agradecer al IMC que nos ha echado un cable en este disco nos ha ayudado y agradecer doblemente en este caso a la caja de Burgos porque no solamente nos ha echado un cable en este disco sino que también nos permite enseñarlo este domingo en su casa que importante es ese apoyo institucional también decía hace un momento que habéis tenido que reinventaros de alguna manera buscando adaptarse de la mejor manera posible a esta circunstancia que nos toca ¿cómo ha ido el verano? porque es un momento de mucho trabajo para músicos como vosotros ¿habéis podido trabajar? yo diría que no me puedo quejar gracias a Dios como tengo estos diversos caminos abiertos como decías tú antes porque aparte de hacer flamenco con Jorgillo con José y demás pues hago música canción melódica con María Sedano o hago boleros con Hoffman o hago cosas poético musicales con Marga y con Luismi el duende de Lerma pues la verdad que no me puedo quejar sí que se han anulado unos cuantos conciertos muchos conciertos pero aún así no me puedo quejar en absoluto hay gente que no ha hecho nada desde hace muchos muchos meses lo que decías tú no solo músicos montadores técnicos de sonido luces etcétera entonces no me quejo en absoluto Jorge el panorama general ¿cómo es? para mí es abastador Mariano tiene la gran suerte de tener un gran nombre ya de Madrid para arriba o de Burgos para arriba y tiene muchos proyectos abiertos pero para mí es devastador es que hay muchísima gente que la ingresa a Honduro desde hace seis meses pero ya no solo en la música es lo que hablamos en la cultura en general y es que no se aprecia la cultura como se debe apreciar y un país sin cultura que es un país sin cultura Neca pues no me lo puedo imaginar la verdad de momento lo que sí podemos hacer la pandemia no lo podéis pedir ni los aforos ni nada es escuchar el disco te lo compras y te lo pones en casa donde quieras con ocho o siete personas o las que sean eso lo podemos hacer también podemos ir a escucharos en vivo que es una gozada doy efe este domingo habrá más bolos por cierto hablando de habrá más conciertos sí bueno tenemos programado por cuplerías de momento no hay nada más hasta el año que viene o sea con este proyecto en concreto pero el día 24 de octubre estaremos en Aranda de Duero presentando Vientos del Sur que es lo que hicimos el año pasado en la fundación Caja de Burgos que funcionó muy bien y les ha encantado y quieren que vayamos a Aranda y el 25 de octubre al día siguiente estaremos en San Agustín también con un con un espectáculo flamenco también más tradicional que no es por cuplerías pero también muy interesante muy bien pues mantenernos informados porque nosotros a nuestra vez se lo contamos a nuestros espectadores una curiosidad personal me gusta muchísimo la portada esto no es Burgos claramente eso es lo que te voy a decir la portada está diseñada por Antonio Basavilbaso mi gran amigo Antonio que fue mi profesor de dibujo en el instituto y es un gran pintor hiperrealista y un gran músico también un gran músico también y le encargamos la portada a él pues por todo primero porque porque para mí es un segundo padre y segundo porque él se ha molestado en grabarnos decenas de conciertos o sea te puedo decir que la mayoría de los conciertos y las mayores de las imágenes que tenemos grabadas de directos es porque Antonio está ahí con su cámara o sea es un tío al que tenemos adoración y es un poco se lo debíamos también y bueno él encantado de la vida y tercero porque es un pintor como la copa de un pleno además que veas el gráfico de la figura eso es nos voy a preguntar cómo habéis hecho la selección porque no tengo tiempo ya sé que es una pregunta típica pero es que en este caso concreto me parece tan difícil cerrar 11 canciones que son fantásticas todas pero hasta llegar a este punto me imagino la de vueltas que habéis dado sobre vuestro repertorio y sobre vuestras canciones favoritas y hasta quedaros con esto que es la esencia prácticamente pero bueno magnifica la selección yo no voy a poner ningún pero este trabajo ya lo habéis hecho vosotros bueno yo quiero citar sobre todo a los músicos que tenemos un pedazo de suerte enorme de contar pues con un Luis Martínez profesor del conservatorio que tenemos aquí enfrente de Joaquín García un pedazo de contrabajista de Diego Villegas que es uno de los mejores vientos flamencos del mundo es un tío que se le rifan es un hombre que va con Sara Varas desde hace mucho tiempo pero tiene muchos proyectos un proyecto de hecho en la Bienal de Flamenco presenta su disco este viernes está María Sedano también está Nieves Márquez está Josman Benton tenemos un elenco por supuesto José Salinas y tenemos un elenco de gente en el disco que vamos que es un lujazo la verdad que maravilla pues muchísimas gracias por haber venido a contárnoslo felicidades por el trabajo Jorge Mariano esta es vuestra casa cuando queráis aquí os esperamos ¿de acuerdo? gracias las 5 y 8 minutos seguimos en directo pero ahora hacemos una pausa para la publicidad a la vuelta vamos a hablar de cuánto ha crecido la demanda por las casas en el medio rural después de pasar tanto tiempo confinados nos estamos replanteando nuestra forma de vivir y también el espacio en el que vivimos y mucha gente busca casa en los pueblos ahora les damos más detalles hasta ahora ¡Gracias! Son las 5 y cuarto, seguimos en directo en 8 Magazine, no se preocupen si nos ven por la noche, están viendo las redifusiones, les saludamos también, no se asusten, no se han perdido medio día ni nada parecido. Estamos en 8 Magazine ocupándonos hoy mucho del medio rural, hace un ratito en el inicio del programa abrimos nuestra sección La provincia vaciada en la que cada semana hablamos de temas relacionados con la despoblación, con el envejecimiento, más que con la despoblación, sobre las estrategias, las iniciativas para frenarla. El tema que nos ocupa a continuación tiene mucho que ver con eso, está muy relacionado con el medio rural y con la pandemia, como casi todo lo que nos rodea últimamente. Vamos a hablar de cómo ha crecido el interés por vivir en los pueblos, yo creo que a raíz del confinamiento, pero me lo va a aclarar mucho más un experto en este asunto, Aitor Robles es el gerente de la inmobiliaria Casa por Casa, que está especializada en viviendas en el medio rural, ¿cómo estás Aitor? Buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Es verdad que hay un incremento, un interés mayor por vivir en los pueblos, yo decía que considero a causa de la pandemia, no sé si es así. Sí, está claro que evidentemente la pandemia lo ha modificado todo, incluso nosotros consideramos que hay un cambio de paradigma, que va a haber una redistribución a nivel poblacional, y sí que es cierto que el aumento por las viviendas en los núcleos rurales siempre se ve potenciado, es como muy estacional, no habitualmente, de primavera a verano es cuando la gente demuestra más interés por adquirir viviendas de este estilo, pero nosotros creemos firmemente que debido a ese cambio paradigmático, esto ha venido ya para quedarse, es decir, no va a ser una venta tan estacional como otros años, ya no tan estacional, sino que el interés va a seguir mostrándose por parte de los potenciales clientes a lo largo de todo el año. Yo me he referido sobre todo a las casas en pueblos, en el medio rural, pero también ha habido un incremento al menos del interés por casas con un poco de espacio al aire libre, hay todo, quiero decir, una terraza, tú me decías un bajo con un patio, un pequeño jardín, ¿no? Sí, sí, a ver, en lo que es vivienda en la capital sí que hemos notado un gran cambio de antes del COVID a después, de hecho, la obra nueva, detectamos que hay muchísimo más interés del que había ya previamente a toda esta situación, a toda esta coyuntura, y detectamos que precisamente los clientes lo que están buscando son viviendas que mínimo tengan una terracita, bueno, ya no una terracita, sino terrazas un poquito en condiciones 15, 20 metros cuadrados, lo que tú bien has dicho, bajos con jardín, con zona de terraza, o sea, espacios exteriores propios a la vivienda que permitan que la gente pueda respirar un poco y disfrutar, lógicamente, de esos espacios. ¿Cómo era el paradigma anterior? ¿En qué ha cambiado? Porque, claro, yo me imagino, la gente que se había comprado una casa hace mucho o poco, pero la eligió según sus circunstancias de vida de ese momento, sus posibilidades económicas, en fin, muchos factores, y estaba muy a gusto en su casa, Hitor, como estamos todos. Luego ha llegado la pandemia, el confinamiento, y hemos pasado en casa mucho más tiempo que el habitual, y no sé si nos hemos dado cuenta de que igual no satisface nuestras necesidades, o no es tan cómoda como nos pensábamos, ¿cuál era la típica casa que venían a buscar tus clientes hace, no sé, por ejemplo, dos años, sin irnos mucho más allá? A ver, es una pregunta un tanto compleja, no es blanco o negro, tipología de cliente y tipología de vivienda hay de toda en el mercado y de todo tipo de cliente, y lógicamente la demanda pues iba un poquito en función también de sus posibilidades económicas, circunstancias personales, profesionales y demás. Además, hemos notado cierta bajada en la gente que está buscando viviendas, por ejemplo, en el centro, en el cogollo de la ciudad para reformar, sigue habiendo gente interesada, pero sobre todo es lo que te comentaba, se ha potenciado mucho la gente que está buscando obra nueva con terraza o con jardín, ya sea en piso o ya sea en unifamiliares, lógicamente, y sobre todo el tema del ámbito rural. Además, la tipología de cliente que nos está preguntando, que se está interesando por las viviendas en los núcleos rurales es muy diversa, o sea, gente que atisba en el horizonte ya más o menos próximo a su jubilación, que tiene claro que quiere huir de la ciudad y encontrar mayor calidad de vida y vivir un poco más tranquilo, hasta gente que busca viviendas en los pueblos como segunda residencia, para pasar, lógicamente, largas estancias estivales, pero también para aprovecharla los fines de semana, así como gente que lo que se ha planteado es un cambio radical de su vida a nivel personal y a nivel profesional y buscan casas que les permitan, aparte de vivir, lógicamente, explotar las mismas, ya sea como casas o como hoteles rurales. Estaba pensando en... si lo pusiéramos en una balanza, la pandemia nos ha dejado muchas más cosas negativas que positivas, por supuesto, no hay discusión. Pero bueno, ha traído algunas cosas positivas, como por ejemplo, la posibilidad de flexibilizar el trabajo o de teletrabajar. En esa decisión de buscar una casa en un pueblo, influye también esas condiciones, ¿no? Lógicamente, sí, lógicamente. A ver, yo hablaba de un cambio de paradigma y el cambio de paradigma, lógicamente, es multifactorial, pero por poner un ejemplo, como tú bien has dicho, el teletrabajo ha venido ya para quedarse, ahora sí que es una realidad, ¿vale? Tenemos también otro ejemplo que hay que tener en cuenta porque hay que tener una visión global, ¿no? Sobre todo esto. Tenemos a Elon Musk que va a desarrollar o está ya desarrollando el proyecto Starlink, que lo que va a permitir es que en cualquier parte del mundo, en cualquier aldea del mundo, la conexión a Internet sea segura, estable, rápida. Esos dos factores están, lógicamente, relacionados entre sí. El hecho de que haya mucha gente que vaya a poder teletrabajar, lógicamente, está fomentando que despierten en ellos mismos el interés por adquirir otro tipo de vivienda, ¿no? Habrá mucha gente que se pregunte, ¿qué hago metido en un piso pequeño, oscuro y caro, en un núcleo, vamos, en una ciudad en la que apenas tengo calidad de vida, pudiendo mirar a un pueblo, ganando en calidad de vida, ganando en espacio, adquiriendo una propiedad más barata? Te digo que es multifactorial y, al final, la conjunción de todos esos factores, pues, precisamente, está provocando eso que el interés por las viviendas en los núcleos rurales se vea potenciado, vamos, potenciadísimo. En ese sentido, supongo que juega un papel importante los servicios que nos ofrezca el lugar que elijamos. Así que, no sé si hay zonas más demandadas porque tengan mejor calidad de internet, por ejemplo, o porque tengan más servicios, o porque esté más cerca de la capital y te permita desplazarte con más frecuencia. Sí, a ver, es una pregunta un tanto compleja, porque, al final, los clientes son muy diversos, hay muy diversas tipologías, hay gente que lo que quiere es una casa en un pueblo alejado de cualquier núcleo un poquito potente, pero, generalmente, la gente lo que busca es tener un buen acceso, ¿vale?, un buen acceso, que pueda llegar de una manera más o menos rápida y segura y, lógicamente, que pueda desplazarse a la ciudad más cercana en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones. Estamos viendo, a lo largo de esta charla, Itor, imágenes, unas imágenes fantásticas, por cierto, realizadas con un dron, de algunas de las propuestas que tenéis en vuestra inmobiliaria, algunas de las casas que cumplen estas características y que ofertáis en este momento. Y, viendo las imágenes, pensaba, bueno, primero que hay lugares maravillosos y, después, ¿cuál es vuestro método de trabajo? Porque utilizáis la tecnología hasta para ver las casas, ¿no?, en este caso, para grabarlas. Alguien ni siquiera, llegará un momento en que se desplazará, por supuesto, pero puede hacer una criba importante viendo las imágenes al detalle que estamos comprobando ahora. La, digamos, implementación de la línea de trabajo en la inmobiliaria, la cual quisimos potenciar toda la venta de los núcleos rurales, nació en la pandemia, ¿vale?, y nació, pues, bueno, de una serie de reuniones, de conversaciones, de escuchar y de hablar mucho y, al final, es un trabajo que decidimos realizar entre cuatro empresas, ¿vale? Tenemos una que se dedica a toda la producción audiovisual, que lo que nos permite, como tú bien decías, es evitar desplazamientos, ¿vale?, porque cuando uno de los posibles clientes muestra interés por una vivienda determinada, le podemos mandar la suficiente información, ¿vale?, a nivel audiovisual para que ya filtre y realmente diga, jo, sí que estoy interesado, vamos a quedar, vamos a concretar una visita, vamos a realizarla. Aparte, trabajamos también de la mano de un estudio de arquitectura, que lo que hace siempre es realizar una visita técnica a la vivienda. ¿Con qué objetivo? Pues, bueno, muy sencillo, determinar qué medidas de rehabilitación o de reforma necesita esa vivienda, ¿vale?, vamos de la mano también de una empresa constructora que lo que hace es cuantificar esa serie de medidas de mejora que establece el estudio de arquitectura. ¿Con qué objetivo? Pues, es muy sencillo, queremos dar toda la información posible a nuestros clientes para que sepan qué es lo que están comprando, ¿vale? Aparte, a nivel operacional podemos cubrir todas sus necesidades precisamente porque podemos llevar a cabo la ejecución de todas esas mejoras, porque date cuenta de que los clientes que nos preguntan por viviendas que tenemos ahora mismo a la venta son de ámbitos geográficos muy dispersos, del País Vasco, propios de aquí de Burgos, de Castilla-La Mancha, de Madrid, hasta de Canarias nos han llegado a llamar. El tema está en que gente que va a adquirir una vivienda en una zona que no está dentro de su ámbito, digamos, pues quizá desconoce o no conoce, ¿no? Lógicamente, ¿con quién puedo hacer esto? ¿Quién me podría arreglar el tejado? Nosotros intentamos que, si quieren, puedan cubrir todas esas necesidades con nosotros. Evidentemente son muy libres de hacerlo con nosotros o no, pero lo que queremos es dar un servicio completo, tanto a nivel informativo como operacional, a todos nuestros clientes. Aitor, vamos a ponernos al otro lado también. Estamos hablando permanentemente de gente que quiere dejar la ciudad o que quiere unas condiciones habitacionales mejores, ¿no? Y eso se lo va a encontrar en un pueblo. Pero, al otro lado, en los pueblos, ¿cómo reciben esta situación? ¿Como una solución, por ejemplo, a la despoblación y al envejecimiento? Por eso, entiendo que era un mercado desvalorizado que ahora puede empezar a recuperarse. ¿Cuál es el punto de vista del otro lado, del propio medio rural? Bueno, nosotros sí que estamos notando que la manera, voy a decir, tan profesional que creo que tenemos de tratar este tipo de producto, a la gente le gusta. Se siente valorada, se siente querida, o sea, siente que tratas su vivienda como ellos consideran que hay que tratarse. Hay que tener en cuenta que hay un componente que no es cuantificable a la hora de vender una vivienda, que es el componente sentimental, el apego, casas que vienen de la familia de hace... Sí, un montón de generaciones. Un montón de generaciones que por determinadas circunstancias se tienen que desprender de ella. Ese componente emocional pesa. Y ese componente emocional siempre está en la parte del que vende. Cuando ven que nos desplazamos con el cámara, que vamos con el dron, que vienen los arquitectos, que va la empresa constructora y demás, pues se sienten por lo menos queridos, voy a decir, ¿no? No sé si es la palabra exactamente a utilizar, pero... Sí, pero bueno, como lo explicabas hace un momento, bien valorados, ¿no? Bien valorados, bien valorados. Con lo cual, la aceptación que estamos teniendo hasta el día de hoy es bastante positiva, muy positiva, diría yo. Aitor, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar tú y yo dentro de, te iba a decir, unos meses. Vamos a esperar un año, porque, a ver, tal y como están las cosas, es difícil hacer planes, es muy complicado. Pero vamos a repetir, no exactamente esta entrevista, pero sí este tema, dentro de un año, por ejemplo, para ver en qué sentido se ha movido, porque igual que los últimos seis meses ha cambiado tanto, vosotros mismos habéis decidido reorientar vuestra empresa hacia el medio rural, vamos a ver dentro de un año si esto ha cambiado, si ha incrementado, si tenemos los pueblos más poblados, las casas de los pueblos que estaban, bueno, no abandonadas, pero desocupadas y, por lo tanto, deteriorándose, se han recuperado, ¿te parece bien? Me parece correctísimo. Estupendo, pues nos vemos, puede que nos veamos antes, que hay muchos temas de los que hablar y es un placer charlar contigo, Aitor, pero como mínimo, dentro de un año y reevaluamos esta situación. Vale, recojo el guante. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vamos a ir precisamente al medio rural, concretamente a Velorado, para hablar de una iniciativa relacionada con el Camino de Santiago. Desde el Ayuntamiento de Velorado se ha formado el personal de los dos albergues de peregrinos que tiene la localidad en género, para atender las necesidades de las peregrinas, de las mujeres que hacen el Camino de Santiago, ofreciéndoles la seguridad y la libertad que tienen que encontrar el camino, independientemente del género del peregrino que lo realice. Así que vamos a conocer esta iniciativa y después estaremos en Velorado en directo para analizarla un poco más profundamente. Nos cuenta esta historia Noelia Ardoñez. Adelante. Hoy salimos desde el Ayuntamiento de Velorado porque la lluvia ha impedido que el acto que se iba a celebrar en el mural del Zapatero se haya tenido que aplazar aquí, a los aportales del Ayuntamiento de Velorado. Velorado se suma a ese proyecto por un Camino de Santiago Amable, seguro y libre para las mujeres. Y aquí estamos con Álvaro Guiluz, alcalde de Velorado y con Federico Puente. Se me olvidaba ya el apellido Federico, pero te vemos ahí en todas, colaborando, claro que sí, con el pueblo de Velorado. Él es el concejal de turismo y del Camino de Santiago. Importante en un día como hoy. Cuéntanos un poco, esos diplomas que se han otorgado, ese Camino de Santiago libre, seguro, para las mujeres en este caso. En este caso sí. Lo importante, sobre todo en este tipo de eventos y de trabajo que ha sido, es preparar los albergues para que la atención a las personas, sobre todo a las mujeres, si tienen algún problema de acoso, de que él ha pasado algo por el camino y demás, sepan cómo reaccionar y cómo tratarlo a esas personas en sí. No es más que eso, el trabajo que han hecho y las clases que han dado, el curso que han dado en este momento. Eso se trata. Cuando os lo propusieron, alcalde de Velorado, no lo dudó, ¿verdad? Sois doce albergues aquí en el pueblo, pero ¿cuántos se han unido a esta iniciativa? Pues en este caso, bueno, no me siento muy orgulloso de decirlo, pero únicamente se han unido dos. La formación se distribuyó entre todos los albergues, pero únicamente dos se sumaron. Hemos utilizado la financiación que afortunadamente nos da el Gobierno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues para hacer este tipo de formaciones que yo creo que son muy útiles, porque al final tenemos un tránsito de peregrinos a lo largo del año muy potente en Velorado. Estamos hablando ya de millares o de decenas de millares y claro, al final es normal que en una sociedad se vienen dando estos problemas, es normal que en el Camino de Santiago, cuando hay mujeres que caminan solas, pues que se puedan dar estos problemas. Y bueno, como ha dicho muy bien Federico, el objetivo de este camino amable, seguro y libre para las mujeres es doble. Por un lado, fijar esta perspectiva de género en el camino y es que la violencia de género al final nos invade todos los ámbitos de nuestra sociedad y el Camino de Santiago no está exento de la misma. Y por otro lado, pues evitar al máximo posible todas estas agresiones sexuales o sexistas que se puedan dar. Para ello, desde el Ayuntamiento de Estena, Cristina, pues nos ha proporcionado esta formación a todos los albergues que quisieran. En este caso se han unido Casa Guaslala y el albergue municipal del Corro. Y básicamente lo que es, consiste en un protocolo en cómo actuar en el caso de que detecten, para detectar y en el caso de que detecten alguna de estas posibles agresiones y qué medios cuentan los albergues para este tipo de cosas. Decir que esta iniciativa, que hemos hecho un pequeño paseo antes de la entrega del diploma, pues ha sido muy bien acogida, sobre todo por una asociación que no me quiero olvidar de ella, que son las Amas de Casa, que son un baluarte de nuestro pueblo, que en cualquier evento que necesitamos ellas están para prestar ayuda y que, sin embargo, supone el ejemplo fehaciente del empoderamiento de la mujer en el mundo rural y de lo necesarias que son ellas en este tránsito. Y también no me quisiera olvidar de, en este caso, de Denise Pica Tim, en este caso, es que una peregrina que falleció por violencia machista en León en el año 2015 y que es una desgracia absoluta y que nos tiene que recordar que el peligro está en el camino y que tenemos que actuar para poder evitar que este tipo de cosas sucedan. Al final el camino es una cosa en constante cambio, transformación, es diverso. Es al final como la vida y como la sociedad hace de caminar hacia una sociedad igualitaria y plena donde las mujeres puedan caminar solas sin temor a que a que nadie les les diga ni les haga nada, lo mismo que los hombres lo podemos hacer actualmente. Álvaro, salían cifras hace bien poco de que este año solo un 25% de peregrinos han recorrido el camino con respecto a años anteriores. Bueno, leía que también esa asociación de municipios del Camino de Santiago, más que verlo como algo negativo, hay que ver también lo positivo de esa cifra, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, el Camino de Santiago francés, que es el original, es el que ahora mismo está dando el servicio para todos los peregrinos que vienen y nos tenemos que olvidar muchas veces de estos nuevos caminos que han surgido y que denominamos como Caminos a Santiago, pero Camino de Santiago Solayuno y es el Camino de Santiago francés, que es el que transcurre por Velorado, que va desde Jaca o desde Roncesvalles hasta Santiago. ¿Por qué estas pequeñas cifras hay que sacarles el lado positivo? Pues porque al final en otros caminos como el Camino Primitivo o el Camino del Norte se han visto que no tienen suficiente o afluencia o no tienen suficientes medios o recursos para prestar ese servicio al peregrino y, sin embargo, el Camino de Santiago, aun con pocos peregrinos, que podría aglutinar 400 veces más, un 100% de lo que venimos haciendo y, sin embargo, siguen prestando esos servicios, esos albergues. Por lo tanto, ese es el valor que tiene nuestro camino, que nuestro camino en situaciones como el COVID, donde todo está parado, donde todo está latente, sigue caminando. Eso es lo bueno y en lo que nos tenemos que quedar como positivo de nuestro camino francés y, vamos, ponerlo en valor y ver que tenemos una cosa única que no es comparable con otros caminos. Velorado no sería nada, desde luego, sin el Camino de Santiago ni el Camino de Santiago sería nada sin Velorado. Solo se han unido dos albergues, pero confiamos, Fede, en que en años posteriores o en otras ocasiones se unan más. Es importante, ¿verdad?, que se dé seguridad a la mujer. Hombre, está claro que los restos de los albergues también tendrían que haberse unido a esta iniciativa. Y, bueno, seguramente que si se hace otro curso o algo parecido, seguramente que se unirán más e intentaremos ser más, enfatizar más de que se apunten, que es una cosa buena, que es importante, que sepan cómo reaccionar y cómo actuar ante cualquier tipo de este tipo de actitudes por parte de una parte mínima de la ciudadanía que no sabe comportarse en estos aspectos. No es nada más ni más ni más que eso. Esperemos que dentro de unos años, como decía Cristina, no haya que realizar este tipo de distinciones a los albergues, que todo sea igualdad y seguridad. Vamos a hablar con ella, que nos va a contar y explicar bien en qué han consistido esos cursos con estos dos albergues de Velorado. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vosotros por venir. Cristina Montero viene llevando a cabo esa propuesta que parte desde Estella y ya va realizando el camino, pero un poco por etapas diferentes, porque no te daría abasto a pie realizarlo todo seguido. Cristina, hoy estás en Velorado. ¿Cómo se ha realizado, en qué ha consistido para que la gente sepa bien esta distinción de diplomas en dos albergues, unos cursos que habéis realizado? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues mira, esto ha nacido en Estella y Sarra, esta idea, por la necesidad que hemos tenido y entonces, de alguna manera, lo que hemos hecho es realizar un protocolo de actuación específico para los albergues. Primero damos la formación y luego hacemos un acto de visibilización, como es el día de hoy, para poder visibilizar ese acto en el camino, de que ese sitio, ese lugar ha introducido la perspectiva de género en el camino de Santiago. Entonces, lo que hemos hecho es comenzar en Estella, Lizarra, que comenzamos en marzo, pero con el COVID tuvimos que dejarlo, y entonces, pues bueno, ahora hemos comenzado de nuevo y, claro, esta vez hago el camino, soy peregrina, he estado hospitalera dos años, pero sí, y al final, pues bueno, esta vez hago el camino de instituciones, porque como mañana estoy en Orbaneja y he pasado en Curvos, pues como no vaya volando, pues no llego. Cristina, ¿en qué se va a diferenciar esos albergues que sí que tienen el reconocimiento de los que no lo tienen? Pues mira, que en ellos van a encontrarse este símbolo, que es el símbolo de la mujer con la concha, no hemos inventado nada, para que la mujer pueda, la peregrina o el hombre puedan identificarlos. Se diferencia en que esos albergues han realizado la formación, una formación de cuatro horas de sensibilización y del protocolo, concretamente de actuación como prevención y de actuación en caso de que ocurra alguna agresión a alguna mujer, ¿vale? Es un camino muy seguro, de los más seguros que hay, pero en eso se diferencia, en que ese albergue ya tiene esa formación, van a saber cómo atender, van a saber cómo llevar a cabo esa situación y la peregrina que le haya ocurrido algo va a visibilizar en el camino los albergues que tengan este logo, que se pretende que todo el camino los tenga. Cristina, porque por desgracia siguen ocurriendo cosas en el camino de Santiago, ¿verdad? Acoso a mujeres, a grupos de mujeres o a mujeres que hacen el camino solas. Pues sí, la verdad que sí que quiero dejar claro que sí que es un camino de los más seguros que hay, efectivamente, pero hasta dicho por la propia policía, lo que son actuaciones de agresión de baja y media niveles, de baja y media intensidad, se dan, son los que no se cuentan, los que no se comunican, los que se saben que existen y los menos son de alta intensidad, que son ya agresiones de alta intensidad, pues violaciones, pues eso, tocamientos importantes a nivel psicológico, pues un poco de alta intensidad, ¿no? Bueno, nos encontramos diferentes situaciones de baja, como por ejemplo, un peregrino conoce a otra peregrina y ya le da derecho a que cuando yo voy al albergue voy a reservar la cama a mi nueva amiga al lado de mi cama para ver qué puede ocurrir, ¿no? La peregrina en muchas ocasiones se siente violenta, pero por cultura no sabe decirle, oye, pues no, prefiero dormir no sé dónde, ¿no? O sea, esas pequeñas cosas de alguna manera son pequeñas, evidentemente, hay otras exhibicionismos y otras cosas, pero bueno, en realidad es de los más seguros, pero estamos previniendo y como el camino cambia, cambia todo y el año pasado, por primera vez en la historia, más mujeres que hombres llegaron a Santiago de Compostela y eso algo dice también. Y enorgullece a una, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Y con la fuerza de todas las mujeres estoy para adelante con este proyecto, porque me he caído muchas veces, mucho trabajo, mucho esfuerzo, gracias a que tengo el apoyo de Estella, de todos los demás lugares, pues luego Logroño se ha unido, ya hemos hecho la formación, ahora Velorado, también en Burgos, León, en Carrión de los Condes, Orbaneja, bueno, no quiero dejarme ninguno. Cristina, pues que se unan todos, claro que sí, y que algún día, como decíamos, no sea necesario hacer esta distinción a los albergues. Muchísimas gracias. Pues sí, pues la verdad que sí, muchísimas gracias a vosotros por venir desde tan lejos. Y buen camino. Gracias, Utrella, gracias a todos, a todas, un placer. Gracias a Noelia, gracias también a esa peregrina. Enseguida estamos en directo en Velorado para hablar de este tema que les relatábamos en el reportaje, pero también para ver cómo están las cosas por allí. Siempre es un placer asomarnos a Velorado, lo vamos a hacer de la mano de su alcalde, pero será tras la pausa para la publicidad. 40 minutos pasan de las 5 de la tarde. Volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! 17 y 47 minutos. Seguimos en directo en 8 Magazine. En este punto de la tarde nos vamos hasta Velorado para saludar a su alcalde, Álvaro Eguiluz. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros. Para nosotros también es un placer volver a encontrarnos contigo, sobre todo después de ver el reportaje que acabamos de ver realizado por mi compañera Noelia y Daniel Esteban, en el que nos hablaban de esta iniciativa centrada en el Camino de Santiago para convertirlo en un camino seguro para las peregrinas. Esta es una iniciativa que ha partido desde el Ayuntamiento Álvaro, formando a los responsables de los albergues, orientándolos en cuestiones de género, ¿no? Eso es, efectivamente. Bueno, conocimos de la iniciativa por Cristina, que es una trabajadora en este caso del Ayuntamiento de Estella. Nos planteó la posibilidad de hacerlo en nuestra localidad y, bueno, entendimos que la importancia del Camino de Santiago es vital en nuestro municipio y que esto ayuda a que la estancia y el tránsito por Velorado en el Camino de Santiago sea mucho más benévola y mucho mejor para todos, para las peregrinas y para todo el mundo. Desde un principio, además, como ya muchos de nuestros espectadores, seguro parte a través del pacto de... Vaya, tenemos problemas con la videollamada con el alcalde de Velorado. Esta es una de las reivindicaciones que hacemos permanentemente cuando hablamos del medio rural y es la de la calidad de las comunicaciones. Álvaro, no sé si tú me escuchas, pero nosotros te hemos perdido. Nos estabas hablando de esta iniciativa relacionada con el Camino de Santiago, con la seguridad en el Camino de Santiago respecto a las mujeres. Estabais formando a la gente en una cuestión de género. Pero hablando del Camino de Santiago de forma general y de seguridad también, ¿cómo se ha visto afectado por la pandemia? Y sobre todo, ¿cómo se está recuperando? Porque ha tenido también su particular desescalada, por así decirlo. Eso es, vamos, desde un principio ya desde marzo, pues gracias a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, de la que Velorado forma parte, el Camino de Santiago francés, pues bueno, cerramos todo el camino y bueno, las fases de la desescalada, pues lógicamente, como todo el país separa, pues el camino. Tenemos problemas con esta comunicación. Álvaro, es muy complicado mantener esta conversación. Vamos a hacer una cosa, porque te perdemos y tenemos mucho interés en escuchar lo que tienes que decirnos. Vamos a retomar la comunicación después de conocer la previsión del tiempo. ¿Te parece, Álvaro? ¿Les parece a todos ustedes? No sé si mis compañeros también están de acuerdo. Vamos a ver la previsión del tiempo y retomamos esta conversación tan interesante con el alcalde de Velorado a la vuelta. Adelante. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Nubes altas y medias hoy en el norte de nuestra provincia, como nos muestra esta imagen tomada desde Medina de Pomar. Y también nubosidad variable por el sureste de la provincia, como nos muestra la imagen tomada desde la webcam de Hacinas. Y es que, como veíamos en la imagen también del satélite Meteosat, tenemos un frente entrando ya por Galicia, que en las próximas horas va a dejar lluvias en el oeste y luego esta noche en general en el resto de las comarcas. Inicio de un cambio de tiempo que se dejará sentir mañana. Como nos muestra la situación prevista a mediodía, tenemos un frente cruzando por el norte, un frente frío que se irá debilitando, pero tras él una entrada de vientos fríos de componente oeste-noroeste. Mañana el protagonista será el viento del oeste, fresco, que hará bajar las temperaturas. Y las lluvias se limitarán sobre todo al norte, en el resto serán chubascos débiles y eso mismo ocurrirá en toda España. Concretando ya más para nuestra provincia en este 24 de septiembre, celebración de la Virgen de las Mercedes. En el norte tendremos intervalos nubosos con chubascos y con lluvias por la tarde, en general débiles. Las temperaturas bajan, aunque se mantienen suaves todavía por la entrada de vientos del suroeste. Estarán sobre los 19 de Espinosa de los Monteros, 22 en Villarcayo, en Miranda llegarán hasta 23, 24. Las mínimas entre 8 y 10. Por la Boreba y por el este intervalos nubosos, quizás algún chubasco débil en la cara norte de la sierra. Temperaturas en Bribiesca máximas, que se quedan sobre 19, 20 grados, lo mismo que en Belorado, en Prada, luego estarán sobre los 17. Las mínimas entre 8 y 9 en esta zona. Ya por el centro y el oeste hablaremos de intervalos nubosos, cielos poco nubosos hacia el oeste y hacia el suroeste, con temperaturas rondando los 18, 20 grados en Melgar, 20 también en Villadiego, en Estepar, lo mismo, 20 grados, las mínimas sobre 10 grados. Y por el sur, intervalos nubosos, quizás algún chubasco débil, muy aislado y muy localizado. Temperaturas también rondando los 20 grados en Lerma, en Aranda, 19, 20, lo mismo que en Roa, y las mínimas entre 9 y 10. Y en la sierra habrá chubascos débiles, con temperaturas que bajan, se quedan las máximas en salas 19 grados, en Quintanar 17 y mínimas de 8. Mañana en Burgos Capital tendremos entrada de vientos de componente oeste, en noroeste, que irán arreciando, según avanza el día, y que harán que bajen las temperaturas ya, sobre todo las diurnas. Pero el descenso notable llegará el viernes, con entrada de vientos del norte. Este día las máximas, atención, se quedarán en solo 12 grados y habrá chubascos débiles, ambiente desapacible. Y parece que el ambiente otoñal continuará el fin de semana. Pues así están las cosas, en cuanto a lo meteorológico, vamos a ver en cuanto a lo tecnológico, a las conexiones. Estábamos manteniendo una videollamada con el alcalde de Belorado, Álvaro Guiluz, hablando del Camino de Santiago. A las 17 y 53 minutos volvemos a intentar esa conexión que parece complicada. Álvaro, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Nos estabas hablando de la recuperación del Camino de Santiago después de esta pandemia. Adelante. Eso es nada, ya como comentaba anteriormente, pues nada, una vez que se iniciaron las fases de... ...una fase de apertura lenta. Al principio, lógicamente, pues con los miedos que se daban por parte de los peregrinos, tanto nacionales como extranjeros, incluso con los rebrotes que hemos venido sufriendo a nivel nacional, pues bueno, tanto en julio como en el mes de agosto ha sido difícil, salvo la temporada. Pero bueno, este mes de septiembre, pues está siendo más... Un mes de septiembre mejor de lo esperado que bien. En Belorado, la verdad es que esta pandemia ha afectado en diferentes grados según el momento del calendario en el que nos fijemos, Álvaro. Ha habido momentos muy críticos, pero ahora mismo podemos ser optimistas respecto a la situación sanitaria en general, ¿no? Vamos, durante los meses más duros de la pandemia a nivel nacional, pues Belorado fue uno de los principales pueblos afectados. Si bien, bueno, tuvimos un porcentaje muy alto de infectados en relación al número de cartillas, hubo pocas víctimas o pocos fallecidos en este caso, aunque bueno, cualquier pérdida es difícil de asumir. Y bueno, a lo largo del verano, pues tuvimos un mes de julio bastante tranquilo, pero en el mes de agosto sufrimos dos rebrotes que impidieron llevar a que una serie de actividades culturales que teníamos previstas. En cualquier caso, ahora, desde este segundo rebrote del que hablo en el mes de agosto, pues bueno, la cosa se ha apaciguado. Sí que ha habido algún otro positivo y bueno, ahora con la vuelta en las aulas, pues también ha habido algún que otro caso, pero en digo, en general, las cosas están tranquilas, están bien, aunque bueno, no conviene bajar la guardia porque al final el caso sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo, el coronavirus está y eso no nos puede hacer que las medidas de distanciamiento, el uso de mascarillas y el lavado de manos constante, pues no debemos olvidarlo. Desde luego, ahora es un momento un poco mejor, un poco más dulce, concretamente en Belorado que ha atravesado momentos muy difíciles, pero no hay que bajar la guardia, eso es lo más importante. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, alcalde, es que no se pueden hacer planes a largo plazo porque no sabemos qué puede ocurrir, cómo se presenta el curso y con esto me refiero a la palabra en toda su extensión, no solo el curso escolar que ya ha arrancado, sino al curso político, a la temporada, por así decirlo. Pues hombre, al final yo creo que al igual que el Estado, que el Gobierno central, las comunidades autónomas se plantean una reconstrucción, pues bueno, nosotros en la medida de nuestras posibilidades también nos la tenemos que plantear. Al final... Nos vamos a tener que replantear también las telecomunicaciones, no sé si de Burgos a Belorado o de Belorado a Burgos, porque tenemos problemas y lamento mucho que no sea tan fluida la conversación como no se gustaría porque es muy interesante lo que nos está contando el alcalde de Belorado. Así que vamos a hacer una cosa, Álvaro, no sé cuándo, cuando la agenda del alcalde se lo permita, te acercas un día a nuestro plato y charlamos tranquilamente y en las mejores condiciones técnicas. ¿Te parece bien? O vamos nosotros a Belorado, lo que haga falta. Muchas gracias. Bueno, nosotros estuvimos el fin de semana y siempre es un placer acercarnos a Belorado, así que muy pronto el alcalde nos devolverá la visita y nos detendremos con más detalle en cada uno de estos temas, pero de momento hoy queríamos compartir con todos ustedes que está atravesando un buen momento desde el punto de vista sanitario, después de haber sido uno de los focos más intensos durante también la parte más intensa de la pandemia, ahora mismo las cosas están tranquilas y recuperando la normalidad en la medida de lo posible y con los objetivos volcados, entre otras cuestiones, en el Camino de Santiago y su futuro a través de iniciativas como la protección de las peregrinas ofreciéndoles un Camino de Santiago tranquilo y seguro. Este es nuestro último tema de hoy. 8 Magazine volverá mañana en directo a las 4 y media de la tarde, pero ya saben que ustedes pueden vernos a esa hora en directo, estaremos encantados de compartir la tarde con ustedes o por la noche, como nos veían habitualmente a partir de las 10 o en las 2 franjas, ustedes deciden. También en streaming, en directo entre las 4 y media y las 6, en nuestra página web www.cvltv.es. Ahí nos ven en directo y cuando quieran, en nuestras redes sociales, en YouTube, en el móvil o donde mejor les venga. Mañana volvemos a encontrarnos. Recuperamos las tertulias presenciales. Estará también conmigo y con todos ustedes Daniel Angulo para hablar de la previsión del tiempo y de la llegada del otoño. Hablaremos también de la Catedral de Burgos y de los planes de cara a las próximas semanas desde la Fundación Octavo Centenario. Todo eso será mañana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos entonces.